Buenas señoras y señores estamos en este momento en un nuevo tuneando con el The Class Abra Turbo Vamos con mi amigo Kevin que también tiene el mismo auto La idea es entrar a Venice y ver que no sale Entra Entra A ver Pero a mi si me abre Bueno vamos a ver que tenemos Bueno lo primero es arreglar el auto mi amigo Kevin tuvo una pequeña intromisión en mi vehículo Bueno sabre turbo personalizado 490 mil Bueno démosle De entrada me gusta Ya se le quitaron hasta las líneas wow Y tú que como vas Kevin Me gusta A ver Entonces comenzamos blindaje Al máximo 100% Frenos De carreras Defensas frontales A ver este es A ver este es Pintado Splitter grande Y Alerón extendido Personalizado ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Tenemos este Defensas traseras No hay sino una Uuuu Este carro en negro me va a gustar Chasis Jaula de seguridad Vamos con la jaula Vamos con la jaula de seguridad Si Bueno No deja que Ja Majajaja Estás haciendo la de la mar Mientras tanto yo voy con el bloque del motor El bloque del motor tiene B8 con cubiertas pintadas Bloque cromado personalizado Bloque pintado personalizado Cubiertas corrugadas en B B8 cubiertas cromadas Con capa de pintura Me gusta esta Filtro de aire A ver Tengo ganas de dejarle los tubitos La verdad Le voy a dejar los tubitos Ajustes de motor obviamente al máximo Bueno el escape Escape con punta cromada Escape de gran diámetro El lateral Uy este escape lateral está bacano Este fue Ese fue Uno de los primeros de Venice que me gusta con el escape No salte salte No hay necesidad Salte A ver Parrilla Parrilla sin cromar Uff Este auto está quedando muy bacano Muy bacano está quedando Este carro va a ser de los buenos para mi Cofre Cofre serie Me gusta No Fira carbono no Ya tengo varios con la toma por fuera Por lo tanto quiero No yo quiero algo diferente con este carro Este 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 El claxon ya saben Todos mis lowriders tienen el mismo Hidráulica Hidráulica A ver La máxima Vamos con el interior Bueno vamos con Las Las más grandes Entonces diseño de acabados No pero porque tienen que ponerle esta piel Si también no me gusta esa piel Para este no me gusta Por aquí me va gustando Por aquí me va gustando Dime Dime Dale Dale Piel de cocodrilo a rayas Piel de cocodrilo Camuflaje a rayas No me gustó este que había por aquí Este Este me gustó Color de los acabados Que color le resalta ahí en el negro Plateado Acero Rojo No No lo voy a colocar rojo Voy a colocarle Este me gusta Naranja amanecer Va Naranja amanecer fue Adornos Mariachi No 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 A ver Que otra cosa le colocamos Este Pogo Pogo rojo Indicadores Vamos con los indicadores Simple Negativo Negativo Llamas Ese fue Volante Vamos a ver una que venga con el color secundario Ojalá no sea la original Pero ojalá sí A ver No Entonces pongamosle algo Esta Sí, sí Palanca de cambios Bola 8 A estos carros les ponían mucho la bola 8 Entonces voy a ponerle la bola 8 Ornamentos Vamos a ponerle una No, pues que esta está muy negra Entonces vamos a dejarle Uno Que vaya Magnetics Vagos No San Andreas Este Este, este me gusta Sistema de entretenimiento Vamos a mirar No Obviamente entre más grandes las bocinas Mejor Color de la luz Naranja 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 Amarillo Naranja Naranja Este Bueno Ahora sí Vamos con las luces Por supuesto De neón Vamos con el kit de neón El diseño Pues hombre Adelante y atrás Laterales Todo el color del neón Como el color secundario Yo creo que ya lo tengo listo Entonces vamos a dejarlo Naranja Vamos con la pintura El diseño No, ahorita Ahorita las cogemos Placas Porta placas Así negrita Así me gusta Me gusta eso Sí, porque las otras No Son cromaditas Y las quiero Más bien tirando a negra Placa personalizada Este es un De class Le vamos a poner De class Licencia Pues bueno Esta Pero Ehh Este carro va a ser De los más Acá Color principal No le quiero Quitar el negro Más bien se lo voy a dejar Negro Pero cromado Le he metalizado Este Este color Me gusta Este Se ve Uff Este Y vamos a coger Un naranja Un Un acarado Naranjado A ver Como se ve Este Este se ve Uff No Este 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 Esto lo hace ver Muy bacano Metálico También Naranja Vamos a poder El Esto va a quedar Más bacana Todavía Vamos a buscar El naranja Naranja Hombre Naranja Amarillo Naranja Este fue Naranja Amanecer Color de los acabados Ya lo tengo Emblema De la crew No No En esta cuenta Todavía no lo tengo Vamos a vender El auto No Alerón Bajo Será que Será que Le hago Sin alerón Y menos De ese color Es que no No Bueno Ahorita Lo miramos Bien Transmisión De serie No Transmisión De carreras Cajuela Esta Me gusta Más Esa Porque Es que No 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 Si está Mejor Turbo Por supuesto Ruedas Rines Personalización Debenis Vamos a empezar De abajo Hacia arriba Así Oscuritos Me gustan Así No No Oscuritos Estos Me gustan Me gustan Estos Ni siquiera Tengo Mucho Mucho Que pensar Colores Del ring Vamos Vamos a buscar Naranja Naranja Amanecer Naranja Amanecer fue Accesores Para neumático Pero el diseño Neumático Líneas Blancas Rojas Rojas No Estas Fuer Así Menos Sin líneas Sin líneas Blancas Antibalas Por supuesto El humo Ya saben De que color Va a ser Definitivamente Este auto Desde el principio Sabía de que color Iba a ser Yo ya me di cuenta Limusina Por supuesto Las ventanillas Ahora si Vamos a mirar La pintura De decoración Pintura Del diseño Vamos a mirar No Uff Este Me gusta Me gusta Vamos a mirar Mientras tanto Esto Esta No O también Aquí tengo Un pequeño Encontroso Ya más No Esta Verdecito Tenemos problemas Señores Aquí tenemos Problemas No Esta no me gustó Rojo No Ya no me gusta Tan florida No Tampoco No Esto no Pero tenemos Problemas Con este Color Igual lo voy a Comprar No importa Este color O este El amarillo Le da un toque Y no se pierde El color Del fondo O sea Esa es Esa es La idea Vamos con Las rayas Reales Pero es que El blanco También le sienta Pero es que Este está Aquí me va a tocar Pedirle la ayuda A alguien Porque Estamos Complejos Si Ahí Si No se cual No se cual A ver Esta A ver Esta este Con las amarillas Que con el color Del carrot Con la cara De un naranja Lo hacen ver Interesante Estas blancas No le quedan mal Lo hacen ver Un poquito Imponente Pero estas No se No Estaba La primera Yo creo que Va a ser Este amarillo Y eso Por el ton Naranja Que le damos Bueno Ya está Decidido Va a ser Este amarillo Va a ser Este amarillo Ya no tenemos Nada más Que hacer Tenemos En este Momento Nuestro Auto Listo Bueno Como siempre Cuando lo tienes Listo Vamos a la calle A ver Como se ve Entre otras Nuestro amigo Kevin Se fue Vamos a ver A ver Vamos a levantarlo Un poquito No pero no tanto Ahí está Uff Excelente Este auto Quedó excelente Corre Una maravilla Se choca También Espectacular De verdad Este auto Quedó Vamos a verlo A la luz Se quedó Espectacular Me encantó De todo mi gusto En este momento Dentro de los Muscle Car Y Lowrider Este Empieza Junto con la Slamban A ser uno De mis favoritos Bueno chicos Espero Les haya gustado Este tuneando Quería traerles Este auto Que fuera De su agrado Los espero Por mi canal Y recuerden El sábado Haré Mi primer Directo Por el especial De 100 Suscriptores Gracias por el apoyo Nos vemos Este sábado Señores Y Chau chau Chau